Muy buenas Peñitas, aquí Potaman85 y hoy os traigo un nuevo capítulo de la pasarela de GTA donde combinaremos ropa para que nuestro personaje sea único en GTA V Online hoy vamos a hacer al malo de Batman, vamos a hacer al pingüino un traje muy fácil, sin necesidad de hacer glitch, vamos a conseguir parecernos bastante al pingüino lo primero que tenemos que hacer, vamos a entrar en pantalones de traje y vamos a comprarnos unos negros da igual, ya aquí vosotros elegís unos holgados negros o unos negros normales, ya lo que queráis seguidamente, vamos a la parte de arriba, a cazadoras de cuero y vamos a ponernos estas de aquí o estas de cuero y pelo oscuras o ya nos podemos poner de pelo burdeo, la que queramos, menos la blanca que no pega en nada seguidamente sale con de traje, vamos a comprarnos este, sale con gris a cuadro ahí está el tío, ya casi listo estamos, vamos a los zapatos, zapato informal y nos ponemos estos, todo negro ahí estamos, seguidamente nos vamos hacia los complementos, aquí es donde le vamos a poner la bufanda de cuadros y los guantes nos quitamos la máscara que llevábamos y vamos al lío entramos aquí, nos vamos a bufanda y le ponemos esta de aquí, de lana negra a cuadros seguidamente los guantes, nos ponemos de piel oscura o de piel negra ya solamente nos quedaría ponernos el sombrero, nos vamos a poner la cistera negra y luego vamos a ir a la peluquería para ponernos el maquillaje aquí está la cistera negra, nos la compramos y seguidamente nos vamos a dirigir hacia una peluquería, la que sea espero que os esté gustando chavales, perdonad por tardar en traer conjuntos pero es que ahora con Call of Duty es que estamos muy muy picados así que esta misma tarde abriremos suministro con cómodo 21 y tendréis un vídeo muy pronto bueno, una vez que estemos aquí, primero vamos a entrar en maquillaje vamos a ponernos la sombra de ojos que yo llevo y vamos a pintarnos los labios de negro ya vosotros jugáis con la opacidad yo aquí lo voy a poner sobre un 85% pinta labios ya aquí también elegir el que queráis, yo voy a elegir el color mate nos vamos al color negro, igual que antes, la opacidad, la que vosotros queráis al pintarnos así, los pintar labios y los ojos se nos pone la cara un poco más pálida lo que va a ser ideal para nuestro personaje lo siguiente, nos vamos a los peinados y aquí lo mismo, sería lo suyo ponerle un peinado un poco más largo, pero no lo hay este es el que más me ha gustado y ya el color, yo lo pongo un poco oscuro vosotros, si queréis que se parezca aún más al personaje ponerle un color blanco tirando a gris, claro vale, yo en esta ocasión se lo pongo gris oscuro casi negro, vamos y una vez Peter Anguila nos corte el pelo ya tendremos nuestro personaje listo para dar vueltas por GTA y ya sabéis que a pegarle guantazos y puñetazos a todo el mundo vamos para afuera para enseñarlo y aquí tenemos nuestro personaje chavales espero que os haya gustado está para todas las consolas lo único el maquillaje que creo que en la antigua generación no lo tenéis pero bueno, seguro que vosotros le buscáis alguna cosa para que quede flipante y ahora que haremos vamos al menú de interacción vamos al humor del jugador y vamos a ponerle agobiado para que tenga la cara con un poco más de maldad y así se parezca más al malo de Batman pues nada chavales, como he dicho antes suscribiros si no lo estáis compartir con vuestros amigos que es muy importante comentad lo que queráis y muchas gracias por estar siempre ahí que ya mismo somos 2000 potancitos chavales nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!